Arriba Comenzar Querida cumbia Toma Este es el sabor de la cumbia Cumbia Un poco de rollo papá Y el que la sabe que la cante y dice Cuando te veo mi amor se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor siento como una electricidad Que recorre por mis venas hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo Porque te amo y estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo y estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Y 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 te amo Caminando por las calles de mi ciudad Sin rumbo y sin destino donde parar Vamos a parar Vamos a parrotear Nos vamos a divertir La noche recién comienza Con una rica cerveza Nos vamos a bailar Música Y al llegar a la bailanta Conocemos muchas chicas Y con ellas todos juntos Nos ponemos a bailar Y desfilan las botellas De cerveza por la pista Que alegría todos juntos Nos ponemos a cantar Ritmo, ritmo, loco Estamos bailando Y mucha cerveza estamos tomando Ritmo, ritmo, loco Estamos gozando Y hasta que amanezca Seguimos cantando Cumbia, cumbia, cumbia Uhhh Uhhh Algo más Aguitos más Aguitos más Escuchá Zazazor Y la fuente se pone En el río del tema Hey, hey Ajá Y este es el sabor de la cumbia Ayá ¿O te cabe alguna duda? Y este es el sabor de la cumbia De la cumbia De la cumbia Y la cumbia para toda la ciudad ¿Por qué nos dimos cuenta de algo? La que estás muy alegre aquí Escucha cumbia por todos y lados La que estás muy alegre aquí Escucha cumbia por todos y lados Fin de semana por la noche Nos juntamos con los vagos Para bailar Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Si poneste las manos de verdad Nos vamos siempre al mismo boliche Y ese boliche Es un poco de ruido Las palmas arriba Arriba, arriba La cumbia En un poco de ruido Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que bailan este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia buena Cumbia buena están gozando Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Eh Mira que suene Y los aplausos bien fuertes Y nuevamente el sabor de la cumbia Tú Que le prometiste amor Y tan solo jugabas Con su corazón Ella Que te brindaba todo Tú tan solo jugaste con el sentimiento De aquel gran amor Y ahora que ya no la tienes así a tu lado Porque andas hablando Que fuiste el mejor Creíste que fuiste el primero Que estuvo en su vida Ya no te engañes Te lo digo yo Y yo Soy el que le enseña lo que es amor Creo que ayer contigo ella no aprendió Tú Tú Que te quedaste solo Sigue tu camino Solo pensando mi amor Me arrepiento y te pido perdón Como un tonto sin querer te engañe Regresa Regresa pronto que yo te esperaré Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Un sabor Una, dos, tres, va Arriba, arriba Es momento de escuchar tu voz Las noches se hacen eternas Te juro que quiero que vuelvas Yo quiero sentir la divisa de tu piel acobijándome En todo mi amor y vivirá mi pasión Procura terrible, eres en mi corazón ¿Por qué no regresas sin ti moriré? Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Regresa amor El tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos ¿Por qué no regresas sin ti moriré? Regresa amor El tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Amor ¿Pero qué es ahora? ¿Cómo? Llegó la cumbia un poco de ruido Y la cumbia Sigue, sigue, sigue Para la gente que fue a bailar a Samoa Esa chica linda que me está mirando Con su amor su cuerpo me está provocando Quiere que la mire, quiere que la siga Pisa que de ella estoy enamorado Esa chica linda que va caminando Que todos los hombres se está lastimando Pisa que conmigo ella hará lo mismo En ese sentido se está equivocando Y las palmas arregla Para toda la chica parrandera Y para el marido de la traidora Porque a ella le gusta la joda Ella está con uno, ella está con otro Quiere estar conmigo y con ninguno se queda Porque a ella le gusta mostrarse Ella va con uno, ella va con otro Y no se da cuenta que con todo se quema Chica parrandera Que cambia Sigue, sigue Seguimos Escuchá, mirá, acá yo tengo un mix de caricia ¿Qué onda? Oh, y a ver Tomaré para olvidar, ¿puede ser entonces? Vamos a correrlo Mucha potencia Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme De ti ¡La bomba! Este es el sábado de la cumbia Para Pepe, salud Atención, este temático tiene exceso de oa Para Pepe Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza Ronnie vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza Ronnie vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Aprobado por el Ministerio del Sabor ¡Ena! Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Tremendo tremendo, tremendo, tremendo Dice Me paso contigo, sí No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar en la amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar en la amor Pídeme la mano y te la bajaré Pídeme la estrella hasta allá me iré Bueno, nunca me digas no te quiero más Porque esa palabra va a ser mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise, cuánto te amaré Todo este ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Y esto es la cumbia Quería cumbia Toma Me enamoré sin compasión Te di todo mi corazón Mala mujer Atracionado mi querer Jugaste con todo mi ser Casi llegué a enloquecer Te fuiste con él El tiempo pasará El tiempo pasará Y con otro no vas a sentir El juego del amor Que yo te di Y extrañarás aquella noche De locura y pasión Cuando por primera vez Te hice el amor No quiero que regreses a mi lado Ya no te cruces más en mi camino Porque contra el amor que yo he buscado Ella me brindará más amor que tú No quiero que regreses a mi lado Ya no te cruces más en mi camino Porque contra el amor que yo he buscado Ella me brindará más amor que tú Engañadora Eres tú Engañadora Ya no te quiero más Porque al fin encontré El amor que tengo ahora Engañadora Eres tú Engañadora Ya no te quiero más Porque al fin encontré El amor que tengo ahora Una más Una más Una más Quiero de tu boca Esa furia loca Esa furia loca Que me está matando Quiero de tus ojos Tan iluminados Una luz que pone Todo mi pasado Mujer fatal Mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes Lo que yo siento Estoy enamorado Estoy enamorado 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 Y ahora sí, queremos escuchar Los aplausos bien fuerte Espectacular La verdadera zapada La verdadera zapada, espectacular